Si eras gentil, ya no lo eres en realidad espiritualmente, porque ya tú ahora eres de Cristo. Y entras en la bendición de Abraham. En la nación judía tienes ciertas bendiciones, ciertas declaraciones que Dios ha hecho, que son para ellos nada más. Ellos fueron los que presentaron a Dios al mundo. Pero si yo, que no soy judío, tengo que recibir a Cristo, figura de todo a judío, tiene más responsabilidad que yo de recibirlo. Aunque nosotros no vamos por lógica, sí vamos por lógica, lo que es la lógica es diferente. Dios tiene una lógica diferente a la lógica humana. Así que si hay una lógica, tú eres salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque la Biblia lo dice. Pero hay una lógica, Cristo paga tu deuda. Derrama sangre. La sangre, dice la Biblia, que limpia pecado. Entonces hay una lógica espiritual. Y entonces tenemos que a veces entrar en eso para poder tener la potencia o la solidez de creer en otras cosas que son necesarias. Bueno, de todas maneras, quiero ir a lo básico. Quiero ir a Gálatas, capítulo 3. Y no voy a entrar aquí en todo lo de la enseñanza, pero sí suficiente para que absorban. Así que estén atentos. Ustedes que están mirándome, atiendan. Para que se quema el café con leche, miren lo que están mirando. Dice el versículo 14 del versículo 3. Para que en Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Cuántos gentiles? Todos somos gentiles de acuerdo, sobre todo en aquellos tiempos. La separación, si no era judío, era gentil. Pero ya eso se termina. Y eso se termina porque dice que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. ¿Qué quiere? Que en aquel tiempo nomás que alcanzaba a los judíos. Pero ahora llega Cristo y dice, oye, espérate. Yo no solamente soy el Mesías de los judíos, yo soy el Mesías del mundo. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. A fin de que por la fe, la fe es básico. La fe es la condición de la activación de lo que Dios diga. Ay, yo tengo que, oye, si no hay fe no importa lo que tú aprendas. Se te quedan entre oreja y oreja y más nada que eso. Se te queda en el cerebro. Si tú quieres que algún día se produzca algo ahí, tienes que permitir que se absorba a través de la fe. ¿Amén? Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y claro, aquí tenemos el versículo 28 que aclara algo de lo que le dije previamente. Ya no hay judío ni griego. Eso es que ya no hay judío ni gentile. Griego porque Grecia en aquel tiempo era el punto mayor intelectual que había. Es igual que ahora en este momento, en todos los países hablan su idioma y muchos hablan inglés. En aquel tiempo hablaban su idioma y hablaban griego. Es más que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero los griegos eran gentiles, eran bien paganos, tenían diferentes dioses. Así que ya eso se acabó. En Cristo Jesús, el punto es que todo el mundo tiene que entrar por el aro. Todo, no me importa qué país tú eres ni qué tú eres ni lo que fuiste. Si eras gentil, ya no lo eres en realidad espiritualmente. Porque ya tú ahora eres de Cristo y entras en la bendición de Abraham. Pero los judíos tienen que entrar por el mismo aro. La nación judía tiene ciertas bendiciones o ciertas declaraciones que Dios ha hecho que son para ellos nada más. Ellos fueron los que presentaron a Dios al mundo. Tenemos que honrarlo. Tenemos que, yo lo respaldo en todo. Pero la nación individualmente es igual que tú. Si no recibes a Cristo. Pero si yo que no soy judío, tengo que recibir a Cristo. Figurarte todo el judío. Tiene más responsabilidad que yo de recibirlo. Así que si tú vas para el infierno por no recibir a Cristo. No me digas que yo soy judío, voy a ir al cielo. No, 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 no. Cristo, en Cristo Jesús. Digan en Cristo Jesús. Denle un aplauso a tu Redentor. Denle un aplauso a tu Redentor. Tenemos que tener esto claro. Familia, todos, digan todo, está basado en Cristo Jesús. Aquí no es Cristo, aquí no hay aquello. Aquello es Cristo. Y de por ahí para allá se acabó ya. Por ahí para allá se acabó ya. Así que no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Así que quiere decir que la mujer, igual que el hombre, en la parte de herencia. Pero la mujer tiene que recibir a Cristo igual que... Ay, yo no, yo nada más que soy la ayuda idónea. Bueno, papá, hay un cartero idóneo para ti en el infierno. Tiene que recibir a Cristo, mamita. Pero es que mi marido era malísimo. Eso es problema de él con Dios. Porque él le da malo, tú no puedes volverte mala. No, yo vio, estoy... ¿Quién dijo? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Así mismo. ¿Quién dijo eso? ¿Un niño? Tienen que tener cuidado con niños porque yo soy muy claro. Y a veces digo cosas que es para adultos. Que los niños no deben oírlo. No quiero que los niños cuando me vean digan, mírate cómo hablan. Lo que yo no quiero es que el niño que viene aquí a ser bendecido salga peor que cuando llegó, que es como llegó. Por culpa del pastor. Pero no es culpa del pastor, es culpa tuya. Porque yo tengo que decirle al pueblo lo que tengo que decirle. Y a veces le tengo que masticar lo que le tengo que decir. Pero las cosas cuando se mastican, se impactan de una manera que tal vez lo piensan que es vulgar. Pero a mí no me importa lo que tú pienses. Mientras que eso te impacte el corazón y cambies. Es lo que yo quiero. Entonces ya está. Voy a decirte otra vez. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois herederos según la promesa. Todo lo que Dios le dio a Abraham a través de la bendición que derramó sobre él. Por la manera de Abraham creer en él. Abraham creyó y proyectó su fe en Dios. En contra de todo lo natural. Y entonces para Dios Abraham tenía un lugar muy especial. Y entonces hay una bendición que marca a Abraham y a su descendencia. Vamos un momentico. A Génesis 17.7. Ponme Génesis 17.7. Este es Dios hablando. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Claro. En este Dios más moderno se dice entre yo y tú. No, porque tú dices. Ay, yo no sé qué trabajo ahora entre mí y ti. Es entre yo y tú. Sí, porque tú sabes qué hace. El diablo te pone a pensar. Ay, eso está bien o está mal. Lo escribió mal o el pastor se equivocó. O se equivocaron cuando hicieron la vida. Es como entre ti, mí y ti. Oye, entre yo y tú. Se acabó la fiesta. Concéntrate. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia. Así que no podemos decir que el pacto fue con Abraham solamente. Fue con los no aún nacidos que salieran de los lomos de Abraham. Y entonces tú tienes que, ¿qué más hay? Oh, bueno, sí, está bueno todavía, mira. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Ese después de ti quiere decir, por largo tiempo, después de ti. En sus generaciones. Esto es importante también, sus generaciones. Porque si tú tienes cinco hijos. Son tus generaciones. Pero esos cinco hijos se casan con otra gente. Que se supone que sean yugo igual. Y entonces, hay cinco familias y cinco conexiones. Y que es la cual va por su lado. Uno se va para California. No vayan a California, que son muy liberales. Uno se va para aquí a un lado. El otro se va para otro. Se va para otro. Pero la bendición sigue. Porque es por sus generaciones. ¿Me entiendes? Así que tú no tienes que preocuparte de tu hija. Ni de tus nietos. Que se fueron por aquí, se fueron para allá. ¿Por qué? Porque hay una bendición. De Dios sobre tus generaciones. Todo lo que salió de tu vientre, mujer. Todo lo que salió de tus lomos, varón. Está bendecido. Antes que nazcan. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!